Con ustedes, Correjia Rey Toro González, el Ecañero. Oiga Carlos, oiga Costa Rica, llega, llega, el campeón de la Copa Atletica. Torazo Carlos, coro el caribeño, atienda la montaña Carlos Omar Cepeda. Cuando llega el vaquero, sí señores, llega, llega, Edwin Moraga. Claro, conocido como el negro, sí señores, metro setenta, treinta y tres años de edad. Juega Carlos, soltero, finquero, oiga, pido puertas, arriba, juega Carlos. Rondea, juega, arriba, juega, juega. Y Toro, jugado, montaña, se aplaude, se aplaude, se aplaude Carlos. Descomunar, rondea, juega, lo mete Carlos, que linda jugada. Hola amigos, soy Ergeni Matarrita, imitador de voces, pura vida.